Fíjense, con estos líos políticos de nuestro país está José María encendido, disfrutando. Pablo está lamentándose de que estén a estas cosas, ¿verdad? Y Pedro parecido. Pedro parecido. Sí, pidiendo tiempo. Yo estoy pidiendo tiempo. Más rato, más rato. Yo como el alcoyano, pidiendo tiempo. Nos quedan nada, diez minutitos antes de finalizar, pero es también la información que hoy va a estar, está ya en todos los digitales, está en los informativos, en los programas, esa situación en Murcia y en Madrid. Esta mañana descubríamos, Pablo, esa moción de censura en la comunidad de Murcia, que José María conoce muy bien. El Ayuntamiento. Y ha tenido sus consecuencias en Madrid. Sí, bueno, yo por centrarlo, yo sospecho que aquí, después de lo de Cataluña, en el lado derecho de la política española, ya no es una guerra, ya es un salvaje quien pueda, que es peor que una guerra. Y hay dirigentes que han pensado que o me muevo yo o me mueven a mí. Lo de Cataluña ha sido determinante. Y eso en política es el ABC, o sea, muévete tú antes de que te quiten el sillón a ti. A mí lo que me da tristeza, que fue lo que me dio tristeza en agosto en esta comunidad, es en la que estamos. O sea, no te puedes cargar un gobierno de una comunidad, me da igual que sea el de Ayuso, personaje con el que no comulgo porque lleva toda la pandemia jugando a otras cosas que no son políticas, pero es igual, no te puedes cargar el gobierno de una comunidad, el Ayuntamiento de Murcia, el gobierno de Murcia y tal, ahora. O sea, no puedes hacer eso ahora. No es el momento, no es el... O sea, de verdad que tenemos otras cositas más importantes, como en agosto aquí en La Rioja, que el conflicto entre los dos lados del gobierno, el oconista y el andreuxista, digamos, fue a estallar en pleno agosto, que no es el momento. Medio gobierno salió. Claro, medio, exactamente medio, prácticamente. De hecho, si tú coges la primera foto del gobierno de Andreu y la pones ahora, hay más cositas rojas que gente que está ahí, ¿no? Sí, sí. Es muy triste. Yo no soy capaz de hacer un análisis político realmente político, te lo dejo a ti, José María, porque me da realmente pena, me da tristeza esto. Pues, Pedro, y dejamos a José María que también haga su análisis de cierre, pero ¿cuál es tu sensación también sobre estos movimientos? Yo creo que sí tienes razón, Pablo, en eso, ¿no? Que en las elecciones catalanas, el momento que vive el centro-derecha o la derecha de este país es, para ellos, muy preocupante. Sí, pero creo que son más personalismos políticos que lo otro, ¿no? Oí hace unos días la entrevista al expresidente, o presidentes como se ven cuando dejan de serlo, don José María Aznar, y creo que dentro de la soberbia que tiene y de una idea desfasada de todo, dejó algunas pinceladas que tampoco son tan raras lo que está ocurriendo hoy. Y, además, volvemos un poco al análisis de que el señor Rivera no fue político, fue todo lo contrario, fue un orgulloso, fue un prepotente y destrozó la política de este país. Y la consecuencia la estamos viendo hoy, tanto en Madrid como en la comunidad de Murcia, ¿no? O sea, Ciudadanos ha perdido el norte, el sur, ha perdido todo, y ahora no sabes a dónde va, y de repente saca, como en Murcia, una disculpa, absolutamente por él, para cargarse un gobierno. Yo creo que el problema es... ¿Qué tendrán que estar pensando la gente de Ciudadanos en La Rioja? ¿Qué estarán pensando sobre su partido, sobre su proyecto, sobre su futuro a corto plazo? Yo creo que Ciudadanos es un partido que tiene los días absolutamente contados. Yo creo que desaparece. Y Ayuso es probablemente el caballo de Troya con el que se va a encontrar Casado. Estoy convencido que es un caballo de Troya. He hecho un análisis político. Y Casado va a durar muy poquito. José María. Sí, yo coincido, coincido, coincido con el asistente. Es decir, yo creo que Ayuso no está defendiendo su sillón, sino que está quitándole sillón a Pablo Casado. ¿Tú crees? No porque ella sea la que se proyete, que puede ser, que se proyete, en todo caso con permiso de Feijó, que se proyete a la presidencia del Partido Popular. Pero yo creo que Pablo Casado ha salido de esta crisis muy mal parado. Su fracaso en Cataluña es, digamos, limitativo para cualquier tipo de posible nuevo gobierno encabezado por el Partido Popular. Se reproduce lo mismo en el País Vasco. Exactamente igual. Y no ha logrado, no ha logrado con estar, vamos a ver qué es lo que pasa con Andalucía, a Ciudadanos dentro del entorno. Dentro del Partido Popular en estos momentos hay muchas, muchas personas. Yo creo que es un error, pero la ve el otro. Si se quieren estrellar, que se estrellen. Pero bueno, que no hagan daño al conjunto de España, ¿no? En ese sentido, en cierto modo, con lo que es el análisis que ha hecho Pablo, de que no es el momento. Lo que pasa es que yo no es el momento... En política nunca es el momento. Cuando se empezó el tema del COVID, yo dije, hay más vida fuera del COVID, ¿no? Hay mucha más vida. Yo creo que la política, bueno, ella tiene la posibilidad de hacerlo y lo ha hecho. Pero a mí me da que es un... Han movido en la silla del Partido Popular en su generalidad. Y yo sí que veo más proclive a Ayuso. Bueno, ojalá me equivoque, porque sería dar carta de naturaleza a los de Vox. Claro. Pero creo que está más proclive a unirse con Vox. En cuyo caso, para mí, Ciudadanos, estaría llamado a llenar ese hueco y lograr centrar la vida política. Y es capaz de regenerarse. No, no, bueno. Bueno, y si te regeneras tú o el otro te limpia, porque y entonces hacia la extrema derecha... Por la razón que sea. Hacia la extrema derecha te deja al centro, que es donde se ganan las elecciones. Claro. En ese sentido, ¿no? Y si ya el PSOE se quita Podemos con todo lo que está haciendo Podemos de gobernabilidad en España... Pues a lo mejor, no sé si podemos dedicar lo de Rivera, pero yo creo que los populismos de derecha y los populismos de izquierda, sin los de extrema izquierda... Y los de extrema derecha, están haciendo un daño terrible al modelo español. Claro. No nos olvidemos, dentro de Europa. Al PSOE le hace daño Podemos y al Partido Popular le hacen muchísimo daño Vox. Pero eso se está comiendo a Podemos y, sin embargo, Vox le está arañando votos a... Pues por eso Ayuso es el caballo de Troya para eliminar a Vox. Se le ha movido la silla a Pablo pasado. Una reflexión final. Ahora que PSOE y Ciudadanos parece que quieren entenderse en la comunidad y en el ayuntamiento de Murcia. ¿Y aquí, Pablo? ¿En el hemiciclo del convento de la Merced? Aquí hay unos cuantos años por delante de Raquel Romero que no nos lo quita nadie. ¿Tú crees? Y mientras esto esté ahí... Sí, la presidenta Andreu, excepto con estas cosas que han pasado en mi sensación personal... Sí, sí, sí. Repito, la presidenta Andreu está relativamente cómoda con Raquel Romero ahí. Con esa situación. Sí. Excepto estos escándalos que le salen de vez en cuando y tal. No le hace mucho daño, no le ponen ni en muchos aprietos, no le pide prácticamente nada. Está muy agüero. Pero Raquel Romero es sustituible y deseablemente sustituible. Sí. Y de esa manera... Ciudadanos están encantados. Ellos están... Encantados, están encantados. Estarían con entrar a un pacto de gobierno. No, no les salían encantando. Encantados. Encantados. No, no, lo siguiente. O sea, lo siguiente. No hay más que preguntárselo a Pablo Baena. O sea, ellos estarían encantados de colaborar con el gobierno de la Rioja y tal. La cuestión de que el gobierno de la Rioja no los necesita para su relación. Todo cambia muy rápido. Y estamos viendo cómo minuto a minuto la actualidad de nuestro país, del planeta y de la Rioja también, pues puede variar. Y aquí estaremos para contárselo. Pedro, la última reflexión es la tuya. Más tiempo, ¿no? Más minutos y más tertulia. El tema que tenemos ahora daba para una disertación sobre España maravilloso. Pero como dice Pablo, él tiene que hacer un periódico. Nosotros tenemos que... Y José María muchos compromisos. Así que os agradezco mucho este ratito. José María está dispuesto más tiempo. Ya lo sé. Sí, sí, ya lo sé. Estoy dispuesto a hablar todo mi tiempo del mundo. Sí, nuestras reflexiones, como mínimo, inquietan a la audiencia. Eso es, eso es. Gracias, Pedro. José María, Pablo. Un placer. Y nos quedamos con una entrevista especialmente interesante con el consejero de Desarrollo Autonómico que visita hoy aquí La Rioja Directo. Hasta ahora. Se van nuestros contertulios y, lo dicho, último tramo del programa que tiene protagonista, nombre propio. Es el consejero de Desarrollo Autonómico, nuevo consejero en el Ejecutivo Riojano. Que te la llenó en la calzada. Muy buenas. Buenas tardes, Carlos. Gracias por acompañarnos. Se cumple más o menos un mes de su desembarco en el Ejecutivo Regional. ¿Cómo ha sido esta llegada en un momento, además, tan complejo, tan apasionante también, pero repleto de retos? ¿Cómo ha sido este primer mes? Cuéntenos. Pues la verdad que con mucha ilusión confío en mi la presidenta de la comunidad. Estoy contento, trabajando 24 horas. Además, como estaba de alcalde de Murillo y de Rioleza, que mi trabajo y mi pasión era la política municipal, 24 horas sobre 24, pues ahora me estoy dedicando todo el día las 24 horas al desarrollo autonómico, a la recuperación económica y, por supuesto, para mejorar la Rioja. Desde luego que sí, ahora entraremos en algunas de las líneas estratégicas que tiene su consejería para los próximos años, los retos destacados que se enfrenta la comunidad en esta situación de crisis por la pandemia, pero merece la pena también que hagamos un pause en esa trayectoria suya, en ese tiempo largo de alcalde de Murillo. Nos decía ahora fuera de cámara, muchos años de alcalde, pero todavía muchos más antes de concejal. ¿Cómo fue su entrada en la política municipal en este caso? Pues la verdad, cuando acabé de estudiar la carrera, le hice empresariales y económicas, pues con 25 años me dijeron desde el ayuntamiento la posibilidad de entrar y entré de concejal en la lista y luego yo a la siguiente legislatura, iba el número uno y 18 años de alcalde seguidos y muy contento, la verdad. Es apasionante la política municipal, ser alcalde de tu pueblo es un orgullo, por supuesto, y ver que durante estos años has hecho un colegio nuevo, una escuela infantil, un polideportivo. La verdad es que cuando hablo de mi pueblo se nota la pasión y la verdad es apasionante. Hemos estado más de un verano en fiestas con ustedes, con el equipo de TVR, ojalá que retomemos pronto esas celebraciones y eso significará que hemos dicho adiós a la pandemia y al virus, ojalá que sea así, aunque usted ya estará allí como consejero, como vecino, como invitado. Vamos allá, desarrollo autonómico, en un momento extraordinariamente importante para nuestra comunidad también. Bien, ayer en rueda de prensa hablaban de los presupuestos, pero más allá de cifras, sí que hay que decir de forma general que se necesita dinero, que se necesita liquidez y que eso lo reclaman empresas, ayuntamientos, autónomos, lo están notando, ¿no? Esa demanda. Sí, la verdad que sí, como comentas, ayer le dimos una rueda de prensa explicando el presupuesto de la Consejería de Desarrollo Autonómico. Ha habido un crecimiento importante en esta consejería del 21%, más de 161 millones de euros, y además yo creo que lo que hemos hecho es estructurarlo y nos hemos adecuado a las necesidades del tejido económico, tanto a las empresas, a las empymes, autónomos, docentes, trabajadores, estudiantes... Al final es una consejería compleja que abarca toda la palanca de desarrollo económico y del tejido empresarial y por lo tanto hemos querido impulsar todo el tejido económico. Claro, eso es lo que también hay que subrayar. ¿Cómo explicamos al espectador, que tampoco tiene por qué conocer la estructura del Ejecutivo Rioja, a qué se dedica su consejería? Porque pensarán, bueno, sí, esto es empresas, pero es economía, pero ¿qué hace su consejería? Pues por decirlo de alguna manera corta, es un poco la planificación estratégica de la comunidad autónoma, donde tenemos la reindustrialización, internacionalización, el empleo, diálogo social, la universidad, el turismo, al final la digitalización, tenemos los vectores clave para desarrollar la economía riojana y, por supuesto, para que tengamos crecimiento. Venimos de una etapa anterior, que estábamos la última comunidad autónoma que crecía, tenía un menor crecimiento económico y queremos impulsar la rioja con estos vectores, la reindustrialización, la internacionalización, la digitalización y la innovación. Y de esta forma, que seamos una de las comunidades autónomas que más crecemos en España, que seamos de las más dinámicas y compararnos con el País Vasco, Navarra, esa es nuestra apuesta y queremos, por supuesto, transformar la rioja, a eso hemos venido. Ha dado usted en la clave. Tenemos una situación de extraordinaria competencia a escasos kilómetros de nuestra comunidad por asuntos fiscales, también de su propia configuración, de nuestros vecinos del País Vasco, de Navarra, que nos dejan en una situación de competencia muy compleja. Hay que incidir ahí mucho y muy fuerte, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Pues te voy a contar ahora, estuvo el ministro la semana pasada, el ministro Avalos, y estuvo también el director general de SEPES, y es muy importante. La apuesta de este gobierno es la reindustrialización, industrializar la rioja. Consideramos que es una apuesta importante porque al final en la industria está el empleo de calidad y el empleo estable. Y teníamos un problema, teníamos polígonos industriales desde el año 2018, que estaban vacíos y no tenían infraestructuras y servicios que hacían falta, que eran necesarios para poderlos poner en marcha. Vino el ministro Avalos, se ha comprometido y por fin, tanto el polígono del recuenco de Calahorra, ya se va a hacer el acceso provisional, como la sendan al faro, se va a hacer la subestación eléctrica, y vamos a tener de verdad dos parques empresariales para que se puedan situar las empresas. Pero no esto solo, sino lo más importante, como has comentado, es el precio del suelo. Porque a veces estamos a dos kilómetros de nuestra comunidad autónoma, que el precio es mucho menor. Igual un tercio más bajo que el precio de SEPES. Se comprometió el gobierno de España y el ministro que el precio que van a tener los polígonos industriales es un precio competitivo, un precio de mercado. Y de esta forma podrá traer que se queden las empresas en la rioja, e incluso traer empresas de fuera para que se puedan instalar en la rioja, que es fundamental. No solo que vengan, sino que las que están no se vayan. Lo acaba de decir usted. ¿Tienen ya llamadas, interés por algún empresario, alguna clase de iniciativa, que a la luz de estos anuncios de la visita del ministro diga, me interesa, porque la rioja baja, esos polígonos, a ver cuándo salen, ¿tienen ya esas llamadas, esos contactos? Sí, existen llamadas, contactos, manifestaciones de interés, por supuesto, y más con el plan de transformación que tenemos en la rioja, la ciudad del embasaje y el embalaje. Tenemos que hacer un parque tecnológico, un centro nacional de referencia, hay empresas que se están interesando y, por supuesto, que tenemos, y en Alfaro hay alguna empresa que se instalaría ya, o sea, que han hablado ya con el ayuntamiento, con el gobierno de la rioja, y, por supuesto, que tenemos, y es lo que tenemos que trabajar, la apuesta, por supuesto, por la industria. En su consejería también recae una de las instituciones más de actualidad en los últimos meses en nuestra comunidad, como es la Agencia de Desarrollo, la ADER, de actualidad, en un doble sentido. Primero, porque ha sido la puerta a la que muchas empresas, grandes y pequeñas de la rioja, han llamado para intentar aliviar su situación, y en el aspecto negativo, porque también ha despertado ciertas quejas, la lentitud, los procesos, la página web que se cayó. ¿Cuál es su reflexión? Sabiendo, como hemos dicho, que lleva el señor La Calzada un mes de consejero, ¿qué reflexiones podemos hacer sobre la ADER? Pues voy a explicar un poco la trayectoria de la ADER. Es cierto que yo he visto desde fuera, hace dos o tres años, la ADER era un instrumento importante para el gobierno de La Rioja, para la reactivación económica y para apoyar, fundamentalmente, creo, a las grandes empresas, porque era un proceso muy lento, desde que solicitaba la subvención hasta que la abonabas, hacía la inversión, se tardaba dos años. Sin embargo, el año pasado, es cierto que hay que mejorar todavía, hay que aprender, se hizo, en muy poco tiempo, se hizo una reestructuración de la ADER, se sacaron dos planes el año pasado, el plan de reactivación económica, dotado con 44,4 millones de euros, y el plan de rescate, con 15 millones de euros, y se presentaron 18.000 solicitudes, cuando un año normal, habitual, en la ADER se presentaba en 1900, o sea que prácticamente se multiplicó por 10. Por eso lo que hicimos, lo que se hizo en la ADER, fue contratar a 70 personas, y ahora la ADER la componen más de 120 personas que están trabajando para resolver los expedientes. Además de todo esto, se agilizó la tramitación, se robotizó, se automatizó todo el procedimiento para que sea más ágil y más rápido. Yo entré justamente el 4 de febrero, tardé dos semanas en estudiar la posibilidad de otra subvención, fundamentalmente por el tiempo que permanecieron cerrados los negocios, y sacamos el plan de emergencia, y fue más sencillo todavía de rellenar, en tres días, 5.629 solicitudes. Esos 12 millones de euros. 12 millones de euros, que al final fueron suficientes, porque era para 6.000, se presentaron 5.629, ya estamos tramitando, e incluso ya se han abonado parte de esas solicitudes. Mi compromiso del otro día en el Parlamento fue, claro, antes de final de abril pagaremos el 100% de las solicitudes. De las anteriores también, del plan de rescate llevamos el 50% abonado, y también seguramente en breve pagaremos el 100%. El plan de reactivación es más complejo, porque tenía parte de ayuda directa y parte de inversión. Lo que es inversión, se tarda más en pagar, porque primero tiene que la empresa realizar la inversión, luego justificarla, y luego hacer el control y la comprobación. Pero la verdad que en la ADER hemos hecho una reestructuración total, queremos incluso este año implantar un plan definitivo de impulso y fortalecimiento de la ADER, y que la ADER al final sea, que sea cercana a las empresas, y que sea para empresas, pymes, autónomos, que sea útil, que se adapte a la realidad, a las circunstancias. Y ahora estamos trabajando en el plan estratégico, que en un mes y medio vamos a presentar un plan estratégico ya para todo el año, siempre va a ser un flexible, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, hay que dar una cierta flexibilidad para adaptarnos a este plan, y tenemos que dar respuesta a todos los sectores, porque yo últimamente llevo unos días, de verdad, desde que estoy de consejero, reuniéndome con todos los sectores. Sector de hostelería, hotelería, con sector de las tecnologías, Aerti, Centro del Calzado, con la industria, o sea que estoy todo el día recibiendo a gente, escuchando, porque la gente lo está pasando mal. Escucharán muchos lamentos, ¿no? Pues la verdad que sí, pero bueno, la gente yo creo que también es optimista de cara al futuro, esperemos que ya pronto tengamos la vacuna, estemos todos vacunados, y pues ya se empiece a hablar el segundo semestre del impulso de la reactivación económica, y que empiece esto a crecer, y que de verdad fluya, y yo además veo que la estructura de la comunidad autónoma, al ser fundamentalmente industrial, más del 25% del PIB, tenemos una base sólida. Estamos casi finalizando, y le decía yo al consejero, se nos va a pasar muy rápido, ¿verdad que sí? Sí, se pasa el tiempo en TVR muy rápido, eso es siempre buena señal, pero no queremos que se vaya el señor de la calzada sin un par de cuestiones. Por ejemplo, los planes, las ideas de reactivación de la comunidad, esos planes estratégicos, sabemos que no afectan directamente a su competencia, pero van a ser, si finalmente son como se nos ha dicho, impulsos destacados, en cuanto a las nuevas tecnologías, el español, el envase y el embalaje, ¿van a ser realidades? La verdad que sí, además estamos en el gobierno muy ilusionados con estos proyectos, porque han sido recibidos extraordinariamente en todos los ministerios, por el presidente del gobierno de España, y además son proyectos tractores de la economía riojana. En primer lugar tienes la ciudad del envase y el embalaje, tenemos muchas empresas relacionadas con este sector, y queremos que sea la referencia de España, el envase y el embalaje que vamos a tener en La Rioja. Por supuesto, el Valle de la Lengua, la Cuna del Castellano, es fundamental, la enoregión, el tema de no turismo, las bodegas, y la digitalización es fundamental, la digitalización de los servicios de La Rioja, además estamos con un plan de digitalización, queremos que en los próximos dos, tres años se extienda la banda ancha a la autoridad de la región, y por supuesto también veo necesario, además en mi otra competencia dentro de Hacienda, que es necesario digitalizar la administración. La administración es cierto, tenemos un programa en tributos, que el primer acometido en este gobierno fue director de tributos, que tenía más de 35 años, no puede ser que la Hacienda de la Comunidad Autónoma esté con un programa de hace 35 años, y por eso queremos impulsar, y se va a aprobar este año, un programa importante de base de datos, y por eso ocurrió lo de la ADER, porque al final hubo una valencia de solicitudes que no teníamos la capacidad, hubo un ataque informático, es que al final no teníamos capacidad de las bases de datos, queremos, por supuesto, digitalizar la Rioja. Desde luego. Penúltima pregunta, consejero, ¿es usted una persona de gestión pública, está en el gobierno, y también de partido, del Partido Socialista, desde prácticamente, ha dicho, más de 25 años? ¿Cómo está la relación entre el Partido Socialista Obrero Español de la Rioja y el gobierno riojano, después de meses de tanta controversia? Usted tiene la visión de los dos ámbitos, ¿cómo es la relación ahora mismo? Yo la verdad me estoy centrando totalmente desde que he entrado al gobierno, en la Consejería de Desarrollo Autonómico, pero lo veo de forma positiva. Yo llevo 25 años afiliado en el Partido Socialista, desde que entré a mi ayuntamiento como concejal, y la verdad que las relaciones han sido muy buenas. Yo cuando he sido alcalde, con el partido, con el gobierno, yo la verdad que veo una buena relación entre tanto la ejecutiva regional, como el gobierno de la Rioja. Incluso hacemos reuniones permanentes, gobierno, partido, para explicar los diferentes sectores, los diferentes factores, el presupuesto, por ejemplo, las negociaciones que se hicieron en los grupos parlamentarios, o sea que la relación es fluida y buena, y la verdad que mejor no puede ser. Un partido que encima está en el gobierno es lo que aspira cualquier partido político. Y no podemos terminar sin, ya sabe que somos periodistas, hemos apuntado aquí un montón de las cosas que ha dicho, entre ellas, ¿alguna empresa en Alfaro estaría ya por venir al polígono y empezar a desarrollar trámites? Y díganos algo más, ¿cuál sería? ¿Qué sector? No se puede decir empresas, porque es una cosa de más, que bueno, cuando no está todavía, pero sí que ha habido manifestación de intereses, incluso en el ayuntamiento de Alfaro. ¿De qué sector podríamos hablar o no? No le puedo comentar. ¿Y es una empresa riojana? Sí, es una empresa riojana. Una empresa riojana. Como Calagra también, quiero decir que de todas las maneras, en todos los polígons industriales, también incluso el Navarrete, el ayuntamiento, quiere impulsar una ampliación del polígono industrial, porque hay empresas que quieren ampliar las instalaciones, hay empresas que quieren ir al Navarrete. Estamos viendo el polígono privado también de Vía Mediana, que se está llenando. O sea, al final, vemos que el sector industrial y el sector en la Rioja, la Rioja es una comunidad autónoma, dinámica, y que la gente apuesta por nosotros. José Ángel La Calzada, gracias por acompañarnos en TVR, en este final ya del programa de hoy, primer ratito que comparte con nosotros en esta casa, que es la suya, que lo veamos mucho por aquí, y que esos proyectos, desde luego, lleven a efecto una prosperidad para nuestra tierra, que es la que hace falta en unos tiempos tan complicados. Gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Pablo. Y nosotros despedimos ya el programa de hoy, les agradecemos como siempre su confianza con nosotros, pero quédense con TVR, que sigue la programación, informativos, toda clase de contenidos, aquí, en la tele de los riozanos. Adiós.